Nos acompaña el doctor Olmedo Estarada y es que hoy tenemos una conversación importante y es sobre actividades académicas 2020. Bienvenido, esta es su casa, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerlo por acá, pues para resaltarle a todos los televidentes que viene de parte pues de la Universidad Latina. Qué bueno tenerlo entonces, cuénteme, ¿qué tenemos para el próximo año? La Universidad Latina de Panamá innovando, siempre innovando y para el 2020 ya abrimos las matrículas para los jóvenes que están terminando su secundaria este año. Y para ello estamos con una promoción especial para la matrícula del año 2020. Del 13 al 20 de este mes hay una promoción especial de matrícula más una beca de 45% para aquellos estudiantes que decidan elegir una carrera universitaria. Pregunta, ¿esto aplica para gente que ya estaba estudiando? Por ejemplo, hay mucha gente que, yo por ejemplo estuve en la Universidad Latina en algún momento. Recuerdo volver a regresar a ustedes a averiguar sobre los planes y ustedes me comentaron como que para los, eso aplicaba solo para estudiantes nuevos. Para estudiantes nuevos, sí. Tenemos otros planes, tenemos otros planes para aquellos que en algún momento tuvieron una carrera y deciden ahora iniciar otra carrera. También tenemos planes especiales. Por ejemplo, ya la universidad está en este momento promoviendo carreras que solamente el estudiante paga 100 dólares mensuales durante toda la carrera. Para ello tenemos carreras como psicología, derecho y ciencias políticas, contabilidad, comercio internacional y logística y por supuesto tenemos publicidad y mercadeo con énfasis en diseño gráfico. O sea que son carreras innovadoras llamamos nosotros porque efectivamente la Universidad Latina se caracteriza por estar siempre un paso más adelante con nuevas carreras, nuevas propuestas y por supuesto una universidad 100% acreditada a nivel nacional y somos la universidad privada más grande del país. Así que sí estamos en este momento ofreciendo a la comunidad universitaria las propuestas más innovadoras en cuanto a carreras universitarias. ¿Cuántas carreras son en general las que están innovando? Para el próximo año hay 25 nuevas carreras de las cuales los estudiantes pueden elegir. La Universidad Latina es la universidad privada que más carreras propone. En este momento tenemos más de 100 carreras en 6 facultades. Negocios, tenemos Derecho, Ingeniería, Educación, Ciencias de la Comunicación y Salud. Y dentro de esas 6 facultades tenemos las más de 100 carreras que se proponen para que ya los estudiantes tengan alternativas, tanto aquí en la ciudad como en el interior. Tenemos en Penonomé, en Santiago, en David y en Chitré, sedes que también ofrecen estas mismas carreras u otras nuevas propuestas para que los jóvenes tengan esas alternativas que hoy se requieren para el mercado laboral que cada día es más exigente. Y estas son las propuestas que van a garantizar un futuro profesional. ¿Desde cuándo los interesados a ingresar a la Universidad Latina pueden separar su cupo? Para que estén claros. Estamos ya en matrícula desde el día de ayer, perdón, el lunes 16, se iniciaron las matrículas y van a estar consecutivamente hasta finales de enero. O sea que el estudiante tiene todo este tiempo para hacer el trámite y elegir la carrera que más le conviene y que su actitud como persona también lo identifica. Así que tenemos todas las propuestas que el joven hoy necesita para esa visión profesional de su vida. Entonces, pregunto sobre esto, ¿qué horario ofrece la Universidad Latina? Yo estuve estudiando hace ya bastantes años, hace cuantos años, de traducción en la Universidad Latina, licenciatura en inglés con énfasis en traducción. Y para aquel tiempo había una carrera que era de sábado, yo estudiaba de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, solamente los sábados. Exacto. Era bastante demandante, pero este tipo de carrera ayuda muchísimo a los jóvenes que trabajan full time durante los días de semana. ¿Qué carreras tienen ustedes, por ejemplo, de sábados? Tenemos los siguientes horarios. Tenemos diurnos, que es en la mañana, toda la mañana hasta las 12 del día. Tenemos el vespertino, que es desde la 1 hasta las 5 de la tarde. El nocturno, que empieza a las 5 y 45 hasta las 10 de la noche. Y el sabatino. Además de eso, nosotros estamos ofreciendo carreras que son presenciales y carreras que son semi-presenciales. Es decir, que ya con la tecnología que nosotros tenemos, le ofrecemos a un estudiante que de las 15 sesiones que tiene que venir por 4 y 3, asiste a 8 y 7 son a distancia. Es decir, que desde su casa, desde su trabajo, él va adelantando todo lo que son las materias. No tiene que asistir esos días a clase. Eso es algo innovador, porque lo que estamos aprovechando es la tecnología. Hay mucha tecnología que los profesores estamos utilizando para impartir las clases, para hacer investigaciones, para hacer trabajo, para hacer foros de discusión sobre temas académicos. Y esa es la tecnología que hoy por hoy la Latina está ofreciendo a toda la comunidad académica nacional. ¿Y eso también aplica en el interior? Eso también aplica en el interior. ¿En qué partes del interior del país tienen ustedes universidad? Porque yo conozco, por ejemplo, la de la Toma Puerto. Exacto. Tenemos en Penonomé la sede de la provincia de Cocle. Tenemos en Santiago la sede de la provincia de Veragua. Tenemos en David la sede de la provincia de Chiriquí. Y la sede de Chitre en la provincia de Herrera, que es Azuero. Que es Azuero, exactamente. Aquí en Panamá tenemos la sede principal, que es la que queda en la Ricardo J. Alfaro. Pero también tenemos la sede de salud que queda en Bellavista, Calidonia. Muy cercana a los hospitales porque ahí tenemos, en salud tenemos medicina, odontología, farmacia, enfermería. Para todas las carreras de salud y por supuesto que estos estudiantes tienen que practicar en los hospitales que quedan ahí mismo cercanos, como en el Hospital Santo Tomás, el Hospital Nacional y otros. La beca y el especial que nos comenta de 45% es para todas las licenciaturas o solamente las que están innovando? Para todas las licenciaturas que separen su cupo del 13 que se inició hasta el 20 en ese periodo de tiempo. Ah, ok, perfecto, buenísimo, bastante completo. Interesante, una muy buena oportunidad para prepararse. Lo decimos siempre acá, de verdad, la información es poder y la educación definitivamente es poder. A ver, qué bueno saber pues que tienen todas estas ofertas, ya lo saben, de parte de la Universidad Latina ha estado conversando con nosotros el decano de la Facultad de Negocios, el doctor Olmedo Estrada. Así que vaya, prepárese. Aprovechar. Sí, esa oportunidad pues no se la puede perder. Vamos a ir.